Yo también quería, así que vamos a hacer Bajá un dedo versión sos igual de mugroso que yo Bajá un dedo si a veces cuando terminás de entrenar te vas a acostar todo chivado porque te da paja Bajá un dedo si a veces te olvidás de lavarte los dientes y te los terminás lavando una vez al día Bajá un dedo si calculás los días en los que tenés que salir para no bañarte dos días seguidos por el pelo Bajá un dedo si siempre tenés un desodorante en la mochila por las dudas, por si no te quedaste dormido en la casa de alguien y no te bañaste Bajá un dedo si usás el mismo par de medias más de dos días seguidos Bajá un dedo si usás la misma ropa interior durante dos días porque no vas a ver a nadie Bajá un dedo si alguna vez te pusiste talco en el pelo para disimular la grasitud del pelo Bajá un dedo si se te ensucian las uñas por rascarte Hagan dúo saber quién es tan mugroso igual que yo, loco No lo dejes morir Bajá un dedo edición tóxica Pasiva Bajá un dedo si has buscado a las ex para compararte Bajá un dedo si has leído su signo del horóscopo Bajá un dedo si revisas si vio tu story en Instagram Bajá un dedo si revisas los comentarios de sus fotos Bajá un dedo si revisas si cambia el número de sus seguidores Bajá un dedo si analizas los memes a los que le da like Bajá un dedo si has revisado el estatus de Whatsapp de alguien para saber si están hablando Bajá un dedo si unes tus apellidos para ver si suenan bien juntos Bajá un dedo si has revisado si está online Bajá un dedo si duras un tiempo para responderme Bajá un dedo si te molestas cuando tardan en responderte Y Bajá un dedo si tienes una cuenta falsa para esto que los he ganado Venga va, os lo traduzco al español Bajá un dedo si tus padres están divorciados Si tienes hermanos mayores Si tienes hermanos menores Si te has roto algún hueso Si has llevado aparato brackets Si te han hecho alguna cirugía Si tienes más de tres piercings Si tienes los ojos azules o marrones Si te has teñido el pelo alguna vez Si no tienes mascotas Si tienes un hermano gemelo o sois trillitos Si tienes hijos Si has vivido en un apartamento Si tus colores favoritos son morado, azul, rojo, verde, rosa o amarillo Si te gusta cocinar y hornear Si te gusta la Nutella Si has montado caballo alguna vez Si has ido de caza o de pesca Ahora soy vegano Si has tenido alguna vez un accidente de coche Si estás soltero Si te has cambiado de cole alguna vez Si mides menos de unos 60 Y si te gusta el chocolate Tag de la madrugada Baja un dedo si has hecho alguna de estas cosas Te duermes después de las 2 de la mañana Te da hambre por lo regular Te pones a ver una serie hasta terminarla La mayoría de tus amigos se bromen temprano Y después ya no tienes con quien hablar Retaste a alguien para ver quién aguantaba más sin dormir Grabaste videos haciendo cosas random ya muy tarde Se te ocurren ideas para videos ya estando casi dormido o dormida Al andar por la casa Tratabas de no hacer ruido Pero las cosas que se caían no colaboraban Con cualquier ruido ya te espantabas Creyendo que había alguien en la casa Y por último Hubo alguien incondicional con quien hablabas hasta quedarse casi dormidos ¿Y a ti cuántos dedos te quedaron? Señales de que TikTok se ha apoderado de tu vida Tienes 10 dedos Baja un dedo por cada una de las cosas que hayas hecho Te has demorado para ir a comer porque estabas grabando un TikTok Le has tenido que explicar a tus padres qué rayos es TikTok Te ha tomado tu tiempo Pero has aprendido coreografías de TikTok ¿Alguna vez estás trasnochado por ver videos en TikTok? Escuchas las canciones de TikTok en la vida real y dices ¡Ey! ¡Es la de TikTok! Has bailado en público o en una discoteca o fiesta cualquiera de las coreos de TikTok Le has dicho a tus amigos que se bajen TikTok ¿Conoces varios crushers nuevos gracias a TikTok? Le has dicho a tu familia o amigos que graben contigo o peor, que te ayuden a grabarte a ti Has hecho esto o esto o esto en público Ok, eso es todo ¿Cuántos dedos te quedaron? Baja un dedo edición adolescente Baja un dedo si alguna vez lloraste por un chico Baja un dedo si a veces no estás a gusto con tu cuerpo Baja un dedo si alguna vez has dudado de tu sexualidad Baja un dedo si eres virgen Baja un dedo si te pegas más de media hora para elegir tu ropa Baja un dedo si le pones un nombre secreto a tu crush con tus amigas Baja un dedo si alguna vez le has pedido los deberes a tu amiga Baja un dedo si estás haciendo los deberes Coges el móvil 5 minutos y en realidad te pegas media hora Baja un dedo si te pones música mientras te duchas y lo das todo cantando Baja un dedo si tus tiendas favoritas son Bershka, Pull&Bear, etc. Pone la mano así y baja un dedo si lo hiciste Estuviste con un desconocido Estuviste con alguien para olvidarte de tu ex Estuviste con un amigo o amiga de tu ex Estuviste con la misma persona que tu amigo o amiga Estuviste con el hermano o hermano de tu amigo o amiga Estuviste con alguien que no te gustaba Besaste a dos personas o más en la misma noche Besaste a alguien de tu mismo sexo Estuviste con alguien y no lo recordás Estuviste con alguien muy alto Estuviste con alguien que besaba muy mal Estuviste con alguien con mal aliento Estuviste sexo en un auto Te vieron teniendo sexo Volviste con tu ex A ver cuántos dedos te quedaron No, en serio Se me acaba de ocurrir este challenge Levanta un dedo por cada cosa que hayas hecho Y bájalo si es que hay una cosa que no has hecho Vamos a ver qué tal Le has dado consejos amorosos a los demás Sigues tus propios consejos amorosos Te has dado cuenta de que mereces un amor bueno y sincero Evitaste que te rompiera el corazón una persona tóxica Has salido a comer con tus amigos Te has comido con alguna de tus amistades Quieres tener mejores hábitos de sueño Siempre te acuestas a la hora que debes Algún día te gustaría tener un cuerpo fitness Comes saludable y haces rutinas de ejercicio Y, entonces, ¿con cuántos dedos te quedaste levantados? Bajá un dedo si ya besaste a algún amigo o amiga Si ya pasaste pack Si ya perreaste en tu casa o en alguna fiesta Si ya tuviste sentimientos por alguien que no podías tener Si ya tocaste a alguien Si besaste a alguien bajo la lluvia Si hiciste algo y te arrepentiste Si te comiste a alguien y nadie se enteró Si ya besaste a tres Si ya dormiste desnudo Si ya tuviste relaciones con la mina o el pie que te gusta Si ya te subiste en el auto de algún extraño Si rechazaste a alguien Si terminaste una relación y te arrepentiste Si te arrepentiste de alguna relación Si ya te gustó tu mejor amigo Si ilusionaste a alguien Si ya le mentiste a tu papá para ir a alguna fiesta Y si tomaste alcohol Bajá un dedo, edición vergüenza Se te ha caído el papel del baño en el excusado Se te ha caído el celular en tu cara cuando estás acostado Te has querido hacerla muy cool en público Pero te resbalas y te caes y quedas como una tonta Has estado grabando un video y se te quedan viendo raro Te has echado un gas en público y todos saben que fuiste tú Has chocado con tu crush Te has hecho pipí en el mar o en alguna piscina Te has roto algo que te hayan prestado Has visto una foto tuya de pequeña y te dio vergüenza de cómo te veías Y por último ¿Te ha gustado alguien menor o mayor que tú? Vas a bajar un dedo y le vas a dar like a este video Si has hecho esas cosas en cuarentena Bajá un dedo si has peleado con una familia Bajá un dedo si has llorado Bajá un dedo si has extrañado a alguien Bajá un dedo si has grabado tiktoks Bajá un dedo si has terminado una serie de Netflix Bajá un dedo si has cocinado Bajá un dedo si has creído que tienes COVID Bajá un dedo si has estado en pijama todo el día Bajá un dedo si has visto fotos viejitas tuyas Solo por la aburrida que estás Bajá un dedo si esta cuarentena te ha ayudado a mejorar como persona Bajá un dedo si has comido de más Y bajá un dedo si has hecho ejercicio Comenta cuantos puntos te quedaron Hola chicos, mi mamá me dijo que baje los dedos Si han hecho una de estas 10 cosas en la cuarentena Has tenido que comerte algo que no te gusta Te has aburrido de la TV No encuentras que ver en Instagram Has abierto 10 veces el refrigerador Te has despertado y luego te has dormido de nuevo porque estás cansado del aburrimiento Estás cansado de los grupos de Whatsapp Has mandado tu pack Has pensado lo primero que harás cuando termine la cuarentena Tienes un amigo que te llama todos los días Has durado un día entero sin bañarte Versión chicas check Baja un dedo si te consideras celosa Baja un dedo si has conocido a algún chico y al final te desinteresas porque es un creído Baja un dedo si te gusta alguien Baja un dedo si te pones sensible cuando tienes la regla y te pones a llorar por todo Baja un dedo si comes como una vaca cuando tienes la regla Baja un dedo si has mirado el celular de tu novio o del chico que te gusta alguna vez Baja un dedo si hay días en los que te pones de mal humor todo el mundo Y baja un dedo si te miras al espejo y dices wow que hermosura Nunca nunca versión secundaria Nunca nunca me peleé con mi mejor amiga o amigo Nunca nunca vi que un perro entrara a mi escuela Nunca nunca me regañaron por traer las uñas pintadas Nunca nunca me gustaron las niñas o los niños de una generación arriba Nunca nunca le puse un apodo muy feo a una maestra o a un compañero Nunca nunca me fui de pinta Nunca nunca odié mi uniforme con todo mi ser Nunca nunca me reí cuando una maestra o un maestro dijo la palabra pene Nunca nunca odié a los del otro salón Nunca nunca me desmayé en los honores a la bandera ¿Cuántos dedos te quedaron? ¿Cómo saber si en vez de ser una persona santa eres el mismo diablo en persona? Haz un dudo para ver cuántas cosas malas de estas has hecho Has ilusionado a alguien Y has mentido a alguien bastante cercano a ti Has engañado personas diciendo que vas a hacer algo y al final vas a hacer otra cosa Si le has echado las culpas a alguien de algo que tú mismo hiciste Cuando alguien se ha caído en vez de pensar en ir a ayudarle te has reído Has preferido ignorar varios mensajes Has dejado en visto a alguien a propósito Has helado demasiado a alguien que no es nada tuyo Has tenido que inventar algo para salirte de alguna situación Baja un dedo si has hecho algo de lo siguiente Has besado a alguien de tu mismo sexo Le has puesto el cuerno a alguna pareja Has besado a más de 10 personas en la vida Has estado en una pelea física Le has hablado a un ex estando ebrio Te has hecho un piercing Te has hecho un tatuaje Has robado en una tienda Has sido arrestado por la policía Te has metido con el ex de un amigo ¿Cuántos dedos te quedan? Baja un dedo versión y estás bien menso Baja un dedo si empujaste una puerta que decía jale Baja un dedo si entraste a un cuarto y olvidaste que era lo que buscabas allí Baja un dedo si te quedaste afuera de tu casa con las llaves adentro Baja un dedo si buscaste tu teléfono por todas partes para darte cuenta que estaba en tus manos Baja un dedo si chocaste con una puerta que era de cristal porque no la viste Baja un dedo si te has besado con dos o más de dos personas Si te has mordido las uñas de los pies Si hayas tenido tu primer amor Si has llegado a odiar a alguien Si te has sentido la más guapa del mundo por un momento Si has confiado en la persona incorrecta Si has viajado fuera de tu continente Si has cumplido alguno de tus sueños Si te has sentido solo Y por último Si has sido infiel Baja un dedo cada vez que hayas hecho alguna de estas cosas Te has mudado Te has hecho las uñas de gel Se te ha caído el móvil al váter Te has hecho un tatu Te has hecho un piercing Le has confesado tu amor a tu crush Alguna vez te has teñido el pelo Te has caído de la cama durmiendo Has llegado tarde a clase Y por último Si te has caído en público